y dieron la salida y se fueron a la lucha en el clásico Roberto Clemente arranca última negociadora LR en los primeros 125 metros viene dominando Pegasus Rose, tiene ventaja de dos cuerpos para el segundo lo viene buscando a la parte de adentro, Uptown Queen en el tercero se coloca a la parte de afuera, la número 5 She's All Woman en lucha con negociadora LR que pasa ahora al tercero, viene a buscar represión, Uptown Queen contra Pegasus Rose en los 1200 metros, van cabeza a cabeza cuando entran a la recta de las cuadras afuera Pegasus Rose, a la parte de adentro Uptown Queen a 3 en el tercero negociadora LR a 3 y medio en el cuarto se coloca a Nover Miranda a la cabeza en el quinto adentro She's All Woman a uno en el sexto, Magnificent Coast, última en cuerpo corre Lovely Dana hay una diferencia de 7 cuerpos del primero al último y en los 800 Pegasus Rose está dominando limpio, se despega con cuerpo y medio Uptown Queen en el segundo a 2, en el tercero a Nover Miranda en el cuarto a medio adelanta adentro Magnificent Coast buscando espacio en el quinto está corriendo She's All Woman en seguida de los Lidana en los 500 finales al frente Pegasus Rose abre ventaja de no menos de 6 cuerpos a Nover Miranda domina para el segundo lugar a 2 y medio en el tercero Magnificent Coast entran a la recta final y Pegasus Rose con Ketwin Rosario al frente fácil a 200 metros para el final tiene no menos de 10 cuerpos la lucha es para el segundo Magnificent Coast adentro domina a Nover Miranda queda tercera a 100 metros para el final la que está al frente no puede perder victoria para Pegasus Rose e impone por no menos de 10 cuerpos segunda llega Magnificent Coast el tercero para Nover Miranda cuarta a Lovely Dana quinta finaliza Uptown Queen luego negociadora LR última She's All Woman por la próxima une serie jueza Cielo, suya Cielo, suya Cielo, suya Cielo y muchas veces cosa es una idea de meterse